Durante la presentación de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención contra la Denutrición Crónica, el Comisionado Presidencial para la Denutrición Crónica, Andrés Botrán, habló que para atender el tema ya se cuenta con una estrategia coordinada, integrada y de forma técnica para obtener los resultados planteados como prioridad del Presidente de la República, Jimmy Morales, en reducir la Denutrición Crónica en 10 puntos porcentuales. Tenemos una meta muy clara, que es reducir en 10% la prevalencia de Denutrición Crónica en niños menores de 2 años.